Bueno, buenas tardes, estamos aquí con el mazateleco José Luis Urquidi, que viene a participar en la Serie Mundial con los Astros de Houston, y es subcampeón de la Serie Mundial. Bueno José Luis, ¿cómo te sientes tu llegada a Mazatlán, a tu casa nuevamente? Muy bien, muy contento, la verdad, ya tenía mucho tiempo sin estar en casa, ya me siento muy a gusto aquí con mi familia, disfrutando estos momentos, este poco off-season que tengo lo voy a tratar de disfrutar al máximo con la familia, pero un poco triste por la derrota, pasó lo que pasó, pero hay que darle mérito también a ellos, ellos se fajaron, ganaron bien, pero contento de estar ya aquí en casa. Tu llegada a Grandes Ligas, ¿te lo esperabas que fuera tan rápido? Sí, sí, yo no lo imaginaba porque yo me sentía listo, yo me sentí listo, la verdad que sentía mis pichos muy desarrollados, físicamente me sentía muy bien, entonces nada más era cuestión de que me dieran la oportunidad, y fue lo que pasó, y ahí tuve unas salidas buenas, unas malas, pero poco a poco se me vino acomodando todo y gracias a Dios terminé en Nuevo Series. Fue un gran reto para ti no volver porque te hiciste la operación de un millón y quedaste bien y pues rápido subiste, ¿ese era un sueño que tenías de chico tú? Sí, eso fue un periodo muy difícil, estar ahí 14 meses en rehabilitación, la verdad que es un poco frustrante, pero gracias a Dios lo superé, se me fueron los dolores de mi brazo, de mi cuerpo, y siento que volví más fuerte, volví más fuerte, siento que esa cirugía fue lo mejor que pude haber hecho, obviamente trabajé bien, trabajé muy bien para estar sano y gracias a Dios volví sin molestia de nada. Respecto a tu lanzamiento, tu picheo, ¿de quién aprendiste? ¿De Berlander? ¿De quién tuviste ese acercamiento ahí con los astros de los compañeros tuyos? Más que nada era cómo agarrar la bola, cómo tirarla, ellos me decían que tiraran mis pichos en frente de mí, ya que si los tiraron frente de mí van a tener más vida, van a tener más rotación, entonces en verdad que no me decían muchas cosas porque yo como te digo, yo sentí mis pichos buenos, todos, mi recta, mi curva, mi lade, mi cambio, los sentí muy bien, nada más era cuestión de desarrollarlos más y estarlos practicando para localizarlos. Cuando te dieron la bola para el cuarto juego, ¿qué sentiste en ese momento? Mucha emoción, pero también mucho compromiso, yo sé que ese juego era para asegurar la serie en casa, para volver a casa, pero me sentí muy bien, el apoyo de mis compañeros me ayudó mucho, hablaron mucho conmigo, Roberto Osuna habló mucho conmigo, de como calmar mis nervios, de respirar, y la verdad que yo pienso que eso me ayudó bastante, porque en un momento sí estuve nervioso, pero ya empezaba yo a tranquilizarme, a respirar, y yo pienso que eso fue algo que incluyó mucho en eso. ¿En el séptimo juego, qué pasó ahí? No, la verdad que pues empezamos ganando, empezamos ganando cero, y de repente ahí pegaron un honrón, se complicaron las cosas, me tocó entrar en una situación muy difícil, y bueno, nos ganaron, como te digo, fue un juego muy limpio, nos ganaron limpio la verdad, y hay que darle mérito a ellos, desgraciadamente no pudimos traernos la victoria, ni ese anillo tan soñado que teníamos, pero ni modo, esperemos que el año 2020 sea mejor. ¿Qué dijo la directiva de Astros, del manager, qué plática tuvieron al finalizar el partido, qué le dijeron? Bueno, trataron de calmar, el manager se despidió, nos dio unas palabras, algo corto, y solamente nos dijo que estuviéramos bien, que disfrutáramos la familia estos seasons, que trabajamos bien, hicimos muchos récords esta temporada, Astros hizo por ahí dos que tres récords, igualmente pitcher es de los primeros en Grandes Lías, que hicieron mucho récord, y bueno, no estábamos muy tristes todos, ahí nos dio unas palabras de aliento, pero nos vamos satisfechos porque en lo personal sí hicimos muchas cosas buenas. ¿Cómo recuerdas tu primer juego contra los Rockies de Colorado, en un parque donde vuela mucho la bola? Sí, estaba un poco nervioso, estaba un poco nervioso porque obviamente mi primera vez en Grandes Lías es algo que siempre he estado soñando, debutar en Grandes Lías, pero también yo quería hacer un buen trabajo, entonces yo pienso que al momento de preocuparme mucho por hacer buen trabajo, me entran un poco de nervios, me desesperaba, estamos jugando en la altura, me cansé muy rápido, pero fue el sueño, debutar en Grandes Lías, que ahí empezó todo. ¿Qué plan hay para ti, Astros? ¿Cuándo reporta de nuevo de los próximos años? Bueno, ellos quieren que vaya a practicar a Houston, que me devuelven a Houston, no sé si para diciembre o enero, andamos en eso todavía, pero por lo pronto ahorita voy a descansar un par de semanitas, y después voy a volver al trabajo, voy a cruzar mi brazo, para el año que entra llegar fresco, no llegar muy bien, que ya esté descansado. ¿Entonces si regresas en diciembre a Estados Unidos, Venado está descartado para esta temporada? Sí, creo que sí, la organización de Venado ya sabe, ellos saben que yo ya trabajé mucho esta temporada, saben que yo tiré muchos innings, obviamente el chino ya sabe eso, y bueno, ahí voy a estar yo yendo al estadio, si acaso me permiten ahí tirar bullpen o algo así, entrenar poco a poquito, ahí voy a estar con ellos, pero de jugar la verdad que yo no creo. ¿Qué mensaje le das a la afición, que te siguió, que te vieron triunfar? ¿Qué le dirías a la afición? No, sí, ahí recibí muchos mensajes, muchas llamadas de paisanos, la verdad que muy contento al ver todo eso, que gente de aquí me está apoyando, y por ahí veía videos de gente que iba a restaurantes y veían el juego emocionado, pienso que muy agradecido con todos ellos, siento el apoyo, también gracias a ustedes por venir aquí a recibirme en la casa, y muy contento, esperemos que el año 2020 sea mejor y esté ahí apoyando a la gente, más atleca. Por último, ahorita Venado pasa por una situación muy difícil, son sotaneros, cinco ganados, doce perdidos, ¿qué le dirías a la afición? ¿Que lo apoye o qué mensaje le harías? Sí, como te pregunté ahora, que si los estadios estaban llenos o no, la verdad que eso incluye mucho. En lo personal, un pelotero profesional, cuando ve el estadio lleno, cuando ve gente ahí apoyando, es muy motivante para nosotros los jugadores profesional, pienso que eso pasa, hay veces que el equipo empieza así y termina fuerte, y pienso que esa gente, esa afición, tiene que estar ahí apoyando 100% al equipo de Venados, porque eso pasa, soy jugador profesional y sé cómo ellos se sienten, probablemente ellos ahorita estén en una situación difícil, obviamente, pero están en un lugar donde muchos jugadores quisieran estar, jugador profesional y más con Venados, siento que van a levantarse eso. Ok, pues muchas gracias José Luis y suerte en tu próximo proyecto, en tu próximo año y es un orgullo para los sinaloenses, para México, el que haya llegado a grandes ligas y haber diputado la serie mundial. Así es, como dijiste, muchas gracias a ustedes por venir aquí a mi casa, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.